Este es un lugar de gente que quiere trabajar y vivir en paz Pedrito, todo lo que está pasando en estos momentos ¿Quién es? ¡Hijo de puta! Aquí, las iniciales Gracias, doctor ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado? Nada, gente, nada Dice que aparece gente en el desierto ¿Te quieres hacer una pregunta personal? Nadie lo vio, nada El detective Sinclair ya está trabajando en el caso Es el de la televisión Se está acá Voy a necesitar de su ayuda, doctor Parece que se viene el golpe, Che Papá, despertate Hay un hombre abajo Me va a decir mirándome la cara que no sabe qué fue lo que pasó Por gente como usted, este país se está convertido en una mierda Usted no sabe cómo fue Cuidado, ahogado No se pase No. No. Todo. No. No. Gracias por ver el video.